Señaló que el incremento en los costos de producción afecta la operatividad de los pocos comercios que se mantienen abiertos desde el pasado mes de marzo. A esto le suman el aumento en el pago de nóminas que dicen deben cubrir, incluso los comercios que permanecen cerrados. Muchísimas dificultades para mantener las operaciones y sobre todo para cumplir con lo que son las nóminas de nuestros empleados. Más aún aquellos negocios que no están operando, como pueden ser zapaterías, barberías o peluquerías o ventas de ropa, que no están trabajando en este momento. Tenemos una serie de costos y obligaciones con lo que son nuestros colaboradores, nuestros empleados, las cuales dificultan muchísimo mantener nuestras operaciones. Definitivamente las intervenciones que se hacen, sobre todo en lo que es el sector industrial, el sector productor, van a limitar muchísimo todo lo que puede ser la cadena de suministro para los diferentes productos que estamos ofertando. La idea es que se faciliten más bien las operaciones, dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos actualmente. Señaló que la facturación de los comercios operativos durante la cuarentena social no alcanza ni 20% de la facturación regular, lo que dice mantiene preocupados a los comerciantes. Los negocios ligados a la comida y ligados al sector salud, sobre todo los que están ligados a lo que es el sector de alimentos, han visto disminuida lo que es su facturación y su generación de ingresos. Estamos hablando de que pueden estar facturando entre un 10 al 20% de lo que venían facturando anteriormente, lo cual dificulta muchísimo para cumplir con el pago a los empleados. Sobre todo, repito, con aquellos negocios que ya se encuentran cerrados y que no están operando en este momento, no están generando los ingresos para cumplir con sus obligaciones. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.